Si es que andamos por el barrio, ruleteando en los carros De alto calibre en mi armamento, por si alguien nos confunde Siempre que salgo me persino, porque no sé a dónde me llevará el destino Por eso gasto sin pensarlo, porque no sé si al rato pueda disfrutarlo Voy a pistear y a bloquear, no me importa lo que tenga que gastar Los billetes me enseñó a duplicar, y mi trabajo me enseñó a no confiar De esa amistad, de falsedad, te sonríen y te esconden la maldad Nunca es todo el que te va a traicionar, y en la jugada, es morir o matar Si pasas por el terreno, tirando barrio, por ahí te vemos De seguro que va a haber pleito, no tenemos tolerancia Solo no te cruces la raya, te crees muy gallo, atorale a ver qué pasa Soy firme en mis decisiones, perdí la cuenta en cuanto llevo en los pantiones Voy a pistear y a bloquear, no me importa lo que tenga que gastar Los billetes me enseñó a duplicar, y mi trabajo me enseñó a no confiar De esa amistad, de falsedad, te sonríen y te esconden la maldad Nunca es obvio el que te va a traicionar, y en la jugada, eres morir o matar